Sabe que tú es tuyo En el bellaqueo, perreo Hay tantas, pero no me enculó Las morras mi debilidad Pero por ti yo estoy seguro Quiero saber más de ti Dejo lo perro por ti Y es que lo sabe Que me tiene todo loco Me tiene grave Es que yo no soy así No soy de nadie Pero de ese culito ya me va Ella no es fácil Aunque se mire bella cosa Le gusta el perreo o algo Combina con la mota Ella es así No necesita corona Me devora un altar como si fuera una diosa Como tú es que me gustan Ay, dímelo bebé que te asusta Mis sextos sentidos no se equivocan Eso que tú tienes a mí me provoca ¿Qué tal si te quito el vestido? Hacemos la noche Valentino Si dejamos tú al destino Quédate otra vez conmigo 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 ¡Gracias!